A Emanuel Palomares le preguntaron, ¿qué le puede decir sobre estos rumores de una relación con Paola Rojas? Se dice que tú le diste el anillo de compromiso. Ay, ¿cómo te gusta? No hay opiniones. Más que mandar saludos a todos, pásenla muy bien, disfruten. ¿Pero qué opinas de Paola? Digo que Paola y las netas, las quiero mucho, quiero que me inviten otra vez para pasarla muy bien. Ella dijo que está riquísimo. Y yo agradezco su suspiro, pues ella también. Comentó, ante la pregunta si más adelante le gustaría tener una relación con la conductora, él respondió. Cómo les encanta usted. Gracias, gracias por el cariño. Pero también le preguntaron si ya le dio el anillo, él respondió. Son muy creativos ustedes. Pero les agradezco, ante la pregunta de su ex Irina Baeva, que va a ser la nueva aventurera, él respondió así. No hay opiniones al respecto más. Y ante las opiniones de que Irina no baila ni canta, él respondió. Pues yo no tengo opiniones al respecto más que desearle lo mejor a todos.